Pero todo está bien Ok, voy a darles un regalo especial Que te va a hacer un regalo especial Tiene un CD adentro Toda la información para prevenir la droga Para que tengamos un programa de prevención de drogas para la gente Para los niños y para la gente joven ¿Vale? 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 ¿Y cómo podemos salvar a la gente sin tener que encerrarla? ¿Vale? de una manera pacífica, de una manera romántica, y hablamos, y hacemos como un jugo de soccer. Así que cuando hay una área negra, no necesitas ir con la arma. Y que así puedan llevar la paz también con la gente que se considera que hace mucho. Gracias, gracias, gracias.